¿Cómo les va queridos cuervos? Bueno, preguntarles cómo les va a hacer una formalidad. Acaba de empatar San Lorenzo frente a Nunes en el nuevo basómetro. Y yo en el video de ayer, vieron que lo cerraba diciéndole, bueno, Boca es un desastre, River es un desastre, hoy confirmaron que iban a echar al técnico. Racing es Racing, Independiente no se va a la vez solamente porque hay 150 equipos en el fútbol argentino. Entonces dije, bueno, tiene que ser en algún momento el momento de San Lorenzo. Pero uno cae a la realidad, cae a la realidad que hace seis meses salían hablando de los dirigentes del mercado de pases y de la erogación de dinero, de cómo se pusieron al club al hombro. Tres tipos echaron en un día. Tres tipos que hace seis meses vinieron a San Lorenzo y en un día lo echaron. Al Kiosquero Hernández, a Tapia y a Tarragona. Y otro te hace juicio que a Ferreira. Después Romagna te rinde, Remedy te rinde, Cuello aparece, se terminó el verano de Cuello. Igual ahora, no sé si la cabeza del pibe le juega mal porque ahora puede ser que venga a gustos. Entonces, sabe cuándo va a jugar Cuello, que hace tres partidos que no hace una como corresponde. Después te queda el Chila Gómez, te queda el Razo que también le buscan salida. Entonces, el enorme mercado de pases y también se regocijaban y te decían, no, no, son diez. No son diez. Incórporas a San Lorenzo, son once, porque te contaban al arquero. Al arquero que le faltan años lu para ser el arquero de San Lorenzo, que hizo todo lo posible para que Newell le gane el partido. Gracias a Dios, Newell se queda corto en una de las últimas. Además, la agarra, la termina cortando el Pito Herrera. En una quiere salir jugando. Despeja, pega en el delantero de Newell. Se dio la pelota, no se aglizó al arco, quedó medio ahí. Después era córner, claramente. Pero bueno, entonces uno se pregunta y vos te ves, ¿no? Vos ves el mundo de San Lorenzo. Y es el tercer partido consecutivo que juega con menos del desastre que era el plantel del Mercado Pase pasado. ¿Por qué? Porque San Lorenzo te habla mucho de la dirigencia anterior, de esta dirigencia, de la nueva, de la vieja. Son todos iguales. Hace dos años que venimos diciendo, bueno, en el Mercado Pase nos vamos a reforzar. Y siempre termina diciendo, che, en el Mercado Pase pasado teníamos mejor que ahora. Estábamos mejor que ahora. Porque el equipo de Troglio era mejor que el de Insuba. El del 2023 de Insuba era peor que el del 2022. El de Junio del 2023, o sea, de Enero-Junio del 2023, era mejor que el de Junio-Diciembre. El de Junio-Diciembre es mejor que este. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado cuando vos tenés una dirigencia que va totalmente en contra de los intereses del club. Porque, a ver, en un San Lorenzo normal, con los tres o cuatro tipos que trajeron, imagínate. Porque después te salen a hablar de que el club está fundido, nos encontramos un club destruido. Vos te imaginás un club en ruinas, un escenario apocalíptico. Pero, si vos tenés un escenario apocalíptico, no gastás casi tres millones de dólares entre Altamirano y Gracia y Tarragona. Digo, ese yo. Hay un dicho de mi abuelo, un francés muy refinado, que dice, aunque vos pujes y la chota es corta, es corta. A ver, si vos no tenés plata, no, no traes refuerzos. Traes los refuerzos justo y necesarios y traes buenos. No traes irazo. No traes al quiosquero Hernández con un elevadísimo contrato de los tres mejores del club. A ver, el club está fundido, está en ruina, está arruinado, nos vamos a morir todos. Pero sigue trayendo jugadores una detrás del otro. Y por fortunas. Porque por Bruera pagaron un palo de 200. A ver, hay que ser y parecer. Si el club está fundido, no puedes gastarte la cantidad de plata que se gastan. No te puedes gastar dos palos en efectivo en reali. Entonces digo, basta del verso del que el club está fundido. El club tendrá problemas económicos. El club está inhibido, va a seguir estando inhibido. Imagínate las inhibiciones que te vienen con el carnicero, con Tapia, con Ferreira. Pero bueno, el club estará muy mal económicamente. Ahora fundido, destruido, aniquilado para regalar a Martegani como lo regalaron. No está. No está el club. Si no, esos dos palos de Martegani no te los gastan en reali. Es, qué sé yo, matemática pura. La economía de una casa. Si vos no tenés para comer, no salís a comprarte zapatillas en un pago de 100 lucas. Entonces bueno, dejémonos de hinchar las pelotas con ese verso de que el club está arruinado, está fundido. ¿Tendrá problemas económicos? Sí, seguro. ¿Está muy mal económicamente San Lorenzo? Sí, seguro. Lamens, Arrecedor, Tinelli, los amigos de este. Hicieron un desastre y dejaron al club muy mal. Sí. Fundido, destruido, aniquilado, como te lo quieren vender. No. ¿Para qué? Porque le regalan al amigo de Ortigosa, a Riquelme, le regalan a Martegani. Entonces dicen, ah, el club está fundido y estamos plata. Dejate de romper las pelotas. Pero bueno, en el medio venden a Martegani. Ahora San Lorenzo puede ser que reactiva las negociaciones por Elías y por Boggio. Veremos. Se estaba esperando la venta de Irala. Que como te conté en la semana, no prospera. Pero bueno, vamos por el 1x1 para que no se nos vaya toda la mierda. Está mirando 4 puntos. No sé qué tanta responsabilidad tiene el gol. Parece 2 metros north side. El bar lo trazó, se ve estabilitado. El arquero no es el arquero para jugar. Bueno, digo, muchos le tienen miedo al chico Arias. Dicen, no, había que tener un 4 urgente. El arquero. Ustedes vieron lo que es el arquero. Ustedes vieron lo que es varios, varios jugadores de San Lorenzo. Ustedes vieron lo que es cuello. Pero digo, qué sé yo. Al pibe se le cae mucho, al arquero. Porque es arquero, no sé, porque lo pagamos. Porque viene otro club, no sé por qué. Se le cae, no se le cae. Pero bueno, al arquero 4 puntos. Lejos está de dar seguridad. Arias tranquilo, se hizo monestar. A ver, Arias no la va a romper, pero tampoco te va a dejar a gamba, digo. Lo que le pasó a Braida, te lo llega a hacer Arias. Lo están crucificando. Pero bueno, partido de Arias de 4-4 puntos. Creo que coincidimos todos que el segundo tiempo de San Lorenzo fue mucho mejor que el primero. El primero sin gana. Como que San Lorenzo sintió el cimbronazo del gol a los 5 minutos. Pero después no... Casi que ni se levanta San Lorenzo en el primer tiempo. Ya en el segundo, un poco de empuje. Quizá más con el doble 9, la salida del perrito. Ya el perrito, listo. Listo, digo, ahorro cuando venga Bustos. Cuando quizá venga Bruera. Cuando tengas la opción de bomber, cargar real y calculo que el perro hace el quinto cambio de San Lorenzo. Los dos centrales, el negro. El negro mató a la jugada de blanco. Arma todo el negro, hace todo. Agarra, roba, pasa el ataque, pasa del 4. San Luisotro, una especie de 5-3-2. Termina línea de 5, Cumbraida por derecha, Ligizamón por izquierda. Irala de 5. Blanco y cuello. Una especie de felotando, doble enganche. Y arriba Eraso y... Eraso, Tarragón y cuello. Eraso y Tarragona. Ese yo. Complicado, pero también el Pipi no tiene banco. No tiene banco Romagnoli. Lo dije en el partido en Huracán, tampoco demasiado lúcido el cuerpo técnico, pero bueno. No sé yo, viene cualquier equipo y hace rato, hace rato que viene cualquier equipo de mierda y te saca al menos un punto de nuevo asómetro. Estaba con el negro, partido 6 puntos. 5 puntos para Arias, no lo vamos a matar tanto. 5 puntos para el Tamerano, 5 puntos para Arias. El negro 7 puntos. 7 puntos negro. Porque si es el negro, o si es el jugador negro, perdía. 7 puntos, 6 puntos para Campi. No, a ver. Yo no les duerme toda la defensa de San Lorenzo. Yo creo que el negro no lo vea al 9, al que hace el gol. Y Campi no atora el remate porque... Para mí el Chabón le quiso pegar al arco, no se la quiso pasar a Ramírez. Pero también ahí duerme los centrales de San Lorenzo. No los vamos a matar. 7 para Romagna, 6 para Campi. Braidas jugó mucho mejor ese segundo tiempo que el primero. En el primero pasa de largo como Bondi llena del gol de ellos. Hoy viene un retroceso de Braidas. Que yo te dije que venía levantando desde aquel partido con Palmeiras. Cosa rara. No sé para qué ese cambio de Braidas por derecha y le dicen un por izquierda. Se ve que los partidos en el gasómetro con Newell no son para Braidas. 5 puntos. Remedio, Remedio jugó poco, sale temprano. Bueno, es verdad que cuando a vos te hacen un gol a los 5 minutos, el esquema de San Lorenzo se va a toda la mierda. A vos tenés 4 defensores, 2 marcas. Y Rally y Remedio son para marcar. Entonces cuando vos los tenés que salir a buscar, se empiezan a superponer. Y uno sobraba. No creo que está bien ahí visto el cambio del Pipi. Yo quizás lo hubiese sacado de Rally y no a Remedio. Pero bueno, también hay una cuestión de cargas. Al menos se jugó 3 partidos de una semana. Entonces hay que ver cómo están físicamente. Tampoco, por eso le caigo tanto al técnico en quién sale y quién no sale. Por un tema de cargas hay que ver cómo estaban. Partido de Remedio de 5 puntos. Y Rally lo mismo. Y Rally en algún momento calculo que va a ser un gol. Patea 50 veces fuera del aire y siempre le pifia. No es que le pegue al arco, le pifia directamente. Bueno, calculo que Rally en algún momento le saldrá alguna como corresponde. Partido de 5 puntos de Grala. No lo vi bien a Leguizamón. Primer tiempo alguna que otra. En el segundo tampoco. A ver, Leguizamón lo conocemos. Mucho empuje, mucha garra, mucha entrega. Pero Leguizamón tiene que ser suplente cuando solamente yo tenga todos los jugadores. No sé si con reales y con cuello. Pero Leguizamón... Te sirve para correr y cada vez hace una menos como corresponde que la anterior. Partido de Grala se anduvo, pero te ando a una BLE y Leguizamón cada 6 meses. Entonces así no te sirve para jugar en un equipo grande. 5 puntos de Leguizamón. El perrito Barrios jugó un tiempo. Creo que sobran las palabras para el perro. Partido de... Vamos a ponerle un 4 porque sabe que a mí no me gusta matar a los jugadores. No va a ser que sea un muerto en serio. Y además tampoco perdiste. Partido de 4 para el perro. Lo mismo para cuello que no levanta. Cobán. Urgente el de cuello al igual que el del perrito. No, no anda. Hace el gol San Lorenzo. Tiene una clara para abrirse la grasa y se queda corto. Dejate de romper las pelotas. 4 puntos para cuello. Tarragón. Algunas cuerpeó. Algunas se llevó. Un tipo que... No sé cómo está ya la cabeza de Tarragona. Porque al tipo este le dijeron... Vos con Jiménez has jugado tu último partido. Lo dijo el presidente del club. No lo dije yo. Agarra y tiene jugadores de titular. Qué cosa de loco. Partido de 4 puntos para... Para Tarragona. No sé si quiere bancar. Medio de ese... Pelea con los de... Me lo dañuelo en el gol de ellos. Este... Qué más tenemos. Los que ingresaron. Entró Erazo. Erazo jugó con 45 minutos. Lo vamos a calificar. Erazo tiene una partera al centro. Le paga... Le pega el arco y la manda a Jujuy. Dejate de romper las pelotas. Un palo verde. Pagaron por este muchacho. Después dicen que el club está fundido. Está fundido. Terrible. Desguasado. No quedó nada. ¿Y para qué carajo pones un palo en Erazo? Más mitad de Dios. 4 puntos. Vamos a darle un 5 al negro. Porque al menos cuerpea. Al menos pelea. Al menos para hacer rugby te sirve el negro. 5 puntos. Blanco. No lo voy a calificar. Pero hizo el gol. Te salva con ese gol de pedo. Después de contento por Seba. Porque es un tipazo. Pero bueno. Si juega que sigue en San Lorenzo. Si no juega. Para calentar un asiento. Como hoy Ceruti. Un ejemplo. Con el guillabón fundido. Ceruti dentro. Este partido de... Bueno Blanco no lo vamos a calificar. Pero te hace el gol y te salva. Es lo que hizo Blanco. Después la última. Tiene una para abrirse la clara. Le dice a vos. La última jugaba el partido. Y le falla un pase a 3 metros. Y se le va el saque del arco. Y termina el partido ahí. Dejate de joder. Entró el Pito Herrera. Que es lo mejor. Y la única. Que creo que participa en serio. Es esa que te digo. Daltamirano saca del arco. Se queda corto. Se viene el de Newells. Y él justo corta el pase. Porque si no queda mano a mano. Pero bueno. Complicado. Contra la dirigencia de San Lorenzo. Nos estamos viendo. Chau.